Y así, así. ¿Por qué? Y eso casi estamos hablando de algo más. A ver, yo estoy hablando de la ñaño. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo te llamas tú? Kenneth. Kenneth, ¿qué tú piensas de la marihuana? La marihuana se debería legalizar aquí en el Ecuador. ¿Tú crees que se debería legalizar por qué? Claro, pues para que la gente fume tranquila. ¿Ah? Para que la gente fume tranquila. Pero si eso es droga, pues. Pero droga, pero no es de las drogas duras. No es como las drogas duras, como... ¿Es droga aguada? Como las químicas. Claro, ahí. Se la puede controlar. La dura te somete. ¿Pero es droga o no es droga? Es una planta. Es una planta. Se hace llamar droga porque estimula. Ya estimula. Estimula a la mula. Estimula a las mulas. Ah, es decir, una planta. Pero yo cuando yo consumía droga, a mí me... Lo que pasa es que uno consume mucho. Ese es el problema, el exceso. Que consume. ¿Cuántos grifos te fumabas tú? Puta, yo me fumaba más o menos, creo, unos cinco diarios. ¿Cinco diarios? Sí, andaba todos los días grifos. Pero estaba poco, cinco. Seguro que cinco. ¿Y usted, a mí qué se le hace? Yo, poco, pues menos de cinco. ¿Sí le hace? Claro. ¿Y desde cuándo le hace usted? Uy, sé. De chiquito. ¿Y cómo cayó en eso? ¿Se acuerda? Pruebas, pues, y ahí tú decides. ¿Se acuerda quién le... Yo mismo fui a comprar. ¿Pero así nomás? Claro. ¿Cuál quien le dijo, toma pruebas esto? No, me dijeron, ahí vende. Pero tiene que haber probado primero. Yo fui a comprarlo. Tiene que haber probado primero. Sí, yo probé primero. Y ahí ya, pues, quiere fumar otra nota. ¿Más o menos a los cuantos años? A los 13, pero. A los 13 años probó marihuana ahí. Así es. Su familia cuando se enteró su mamá, su papá. Se molestan, pero uno tiene que ser responsable con su vida. Pero a los 13 años no es responsable con su vida. No, pues, es que a esa edad no se enteraron. ¿A los cuantos años se enteraron? Ya se enteraron ya grande. Ya cuando era mayor de edad. ¿Y a usted le dijo o a su mamá o su papá lo vio? Me encontró. ¿Qué le encontró? Me encontró en el acto. ¿Nada fumando? En el acto. ¿Quién lo encontró? Mi mamá. ¿Ay, qué le dijo? ¿Quién es mi hijo? Chito ya, mijito. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Quién te va a probar aquí en el hotel? No. ¿Ah? Después sí le dije que fume, pero... ¿Tú sí le dices a tu mamá que fume? Claro. ¿Y tu mamá fumó? No, no fumó. ¿No probó? Ya, pues, la... ¿Ah? Se molestan. ¿Qué dices? Porque no están... La sociedad los ha mal acostumbrado a que piensen que es algo... Es un... Los satanizan. Pero en otro lado la droga está legalizada, ¿no? Claro, pues. Es el primer mundo, pues. Pero la marihuana... Nosotros somos tercer mundo. ¿Pero es droga o no es droga para ustedes? No, es droga. ¿Qué alimento? Es una planta que se fuma. Es una planta que... ¿Pero para qué se fuma una planta? Porque tú no puedes fumar cualquier planta que encuentres por ahí. Claro, porque tú te fumas el tabaco. ¿El tabaco qué es? Pero también es una planta. El tabaco, pero el tabaco. ¿Y el tabaco es dañino? El cigarrillo, cuando se convierte en cigarrillo, es pasado por un poco un proceso de... Químico, de un poco de huevada. Y es dañado, ¿no? Así es la nota. Eso es peligroso, ¿no? Claro. Pero yo hablo solo de la marihuana. El resto de drogas ni ve. ¿Usted no le hace? Nada. ¿Ustedes se ponen cuántos grifos diarios? Unos tres. ¿Tres? ¿Pero creepy o...? Creepy, pues eso es lo que hay ahora. Creepy, creepy. Ya no se consigue escándalo. ¿Y cuánto se gasta en un cigarrillo con creepy? Una mugas. Una lata. ¿Una lata? ¿Un dólar? ¿Y cuántos cigarrillos salen? Salen unos tres, pues. Ahí está. Un dólar diario, más o menos. ¿Te fuma un dólar diario? ¿Y qué? ¿Te pone bonito? Claro. Se come bien. ¿Y ahorita anda creepypado o no? Ahorita recién, ¿ves? ¿Recién? ¿Recién? ¿Le va a hacer? ¿Recién me lo va a fumar? Ya van a ver, se va a fumar aquí. ¿Préndelo? ¿La plena? Sí, préndelo nomás. ¿Qué es para acá para que lo pre... Ahí va, vamos para acá. Préndelo nomás casi. Préndelo nomás. Préndelo nomás. Estamos en un establecimiento privado, estamos en un establecimiento privado. Pero aquí no te ve nadie. ¿Le van a meter preso? ¿La plena? Claro. ¿Usted tiene fósforo? No tengo. Consigue, consigue una fósfora. Consigue, consigue una fósfora. ¿Ah? Consigue candela. ¿Qué sigo yo? Yo no, pues. Consigue candela. Yo mismo, usted mismo tiene que ser todo. Si usted quiere vender, consuma, pero sí. Pero yo lo prendo cuando quiera, pues. Ah, ya, ya, pues yo te voy a obligar lo que prenda. Si tú quieres, consigue los fósforos. No, yo no le hago, pues. Hágalo nomás usted, y chévere, así. Así que, ¿y si te coja la policía? Sí, pues le digo que... Que tú fuma. Que no vende. Ah, chévere. Mientras yo tenga solo lo que estoy consumiendo, no tiene que... No caramá. No tiene nada que decir. No caramá. Pero así que, que eso, marihuana a punto rojo, creepy. Creepy. Pero ese es muy grande, mucho. Creepy colombiano. Ese es mucho, ¿qué? Déjame ver. Vea ese cigarro, dice que es una planta. Esto no es una, pero eso no es una planta. Es que tú no la viste, pues, antes de que esté armada. Ah, pero es planta. Claro, pues. Y pocas no la plantas aquí en la tierra, para ver si que crees. Porque tienes que darle cuidado. Porque piensas que es mala hierba, hierba mala, que tú tiras ahí, monte, que crees, nada más. Es un proceso, ¿no? Pero te fuma en cualquier parte. En cualquier parte que puedo. No lo puedo, y si lo ven, no le da vergüenza. Vergüenza, ¿por qué? Vergüenza a robar, vergüenza. ¿Y por qué no prendes aquí, entonces? Vergüenza porque no tengo fuego, consígueme candela. Ay, ñaño, ¿tienes un fórum ahí? No. ¡Ay, Mario! ¿Qué fue? ¡Ay, Mario! Bueno, un saludo. A ver, darle un consejo a la gente que fume o no fume. La gente, que fume con mesura. Con mesura, pero mesura no está aquí, pues. Ya, pues que fume con Larry. Más o menos, ¿cuántos años tú tienes consumiendo marihuana? Diez años. Diez años. Bien pegado. ¿Cómo estás a los tres? Bien pegado. ¿Tienes 23? No, pues. No, pues. ¿Cómo estás a los tres y no dijiste? No, pero ahí yo paré. ¿Cuántos años paraste? Como cinco. ¿Y por qué paraste? Si no dices que es bueno. Porque tenía que tener un criterio más formado para poder fumar así más tranquilo. ¿Ya tienes? Y ya, pues yo puedo decir que no me afecta. ¿Y tú consumes con tus amigos también? Con mis amigos o sin mis amigos. ¿Solo? También. Bueno, un saludo para todos tus fans. Un saludo ahí para los fans que me sacan pintas. Que fuman contigo. O los que fuman conmigo también. Vos. Ya ña ñe che.